Y comenzó la fiesta del fútbol profesional colombiano en el Urabá Antioqueño con el debut del equipo de los Leones. El equipo que por muchos años jugó en Río Negro y que tuvo su paso por el municipio de Bello, encontró en el Urabá un buen respaldo de la afición. Los Leones rugieron por primera vez en Urabá. Con goles de David Castañeda y José Moya, vencieron a Pereira en la primera fincha del torneo de segunda división. Un Pereira que venía aquí a buscar un resultado, a buscar un punto o tres puntos, pero pudimos darle vuelta y conseguir el resultado. Es bastante para el equipo y para eso se trabaja, para mejorar día a día y para hacer cosas buenas en la vez y lograr el ascenso. El partido sirvió para que la región de Urabá volviera a recibir el fútbol profesional. Ayer al estadio JJ Trelles de Turbo llegaron cerca de 6.000 personas. Que rugen los Leones de Urabá y más especial los Leones de Turbo. Turbo es una ciudad buena, de gente amable, trabajadora, emprendedora. No somos urabeños, somos urabaenses. En la tercera fecha del torneo de la B visitarán a Expreso Rojo el fin de semana, pero antes jugarán este miércoles en el Atanasio Girardot ante Medellín por la Copa Águila. ¡Aquilas!